¿Cómo le va Don Germain Caballero? Está en línea con nosotros para justamente analizar un poquito lo que está ocurriendo, ha iniciado esta mañana en la ciudad de Cochabamba. ¿Qué perspectivas usted ve de que finalmente se pueda llegar a una suerte de consenso o acuerdo o perdemos poquito para ganar todo finalmente? Bienvenido. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a los tres. Gracias por hacerme parte de este análisis. Yo creo que después de una semana de paro cívico, que se aguda una crisis sociopolítica a nivel Santa Cruz y país, podríamos decir, porque los efectos se van a sentir y se están sintiendo ya en el resto del país, hay una posición también radical de parte del gobierno, de parte de su gente políticamente cercana, que la alienta el propio gobierno con las manifestaciones de cerco a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y esto creo que parte esencialmente del comportamiento y del compromiso que pueda hoy mostrar el presidente del Estado. Lo voy a personalizar mi apreciación, porque finalmente quien conduce la gestión nacional es finalmente quien toma la decisión desde su jerarquía como presidente del Estado para revocar, para abrogar o derogar un decreto, que es el que hoy por hoy mantiene una fecha y es la que ha dado pie a la decisión de Santa Cruz de exigir que esa fecha se modifique para 2023. Si hay esa voluntad, si hay esa predisposición, estamos seguros que hoy creo que ganaría el país, más allá de algunas posiciones regionales o políticas que se puedan entender. En mi criterio, esto confirma básicamente que la decisión del gobierno de aplazar el censo para mayo-junio 2024 definitivamente es una decisión política. Cambiar esa decisión en corto tiempo sin ningún sustento técnico, porque no lo hubo, simplemente hubo una reunión de gobernadores que obviamente tienen un carácter más político que técnico, y aplazarlo para mayo-junio del 2024 creo que confirma que evidentemente fue una decisión política. Ojalá hoy, más allá de las dudas que ha generado el inicio de este diálogo en Cochabamba por la ausencia de la parte técnica, espero que la parte política tenga la capacidad de resolver una crisis que cada vez nos preocupa más a todos los bolivianos. De fondo, el debate está centrado básicamente en los resultados que va a arrojarnos el proceso censal y su aplicabilidad para el periodo legislativo 2025-2031. El propio gobierno lo ha dicho más de una oportunidad, que los resultados se conocerán aproximadamente un año después. Es decir, si es que se ratifica la fecha de mayo 2024, recién en mayo 2025 conoceremos los resultados, cuando ya vamos a estar prácticamente en procesos electorales en los tres niveles de gobierno. Y eso significa que no habrá el reajuste de presupuesto para los gobiernos subnacionales, para las universidades, no habrá también la redistribución parlamentaria para los territorios que poblacionalmente han crecido y que merecen legal y legítimamente, de acuerdo a la Constitución, una mejor representación política.